Mi expertise en términos, estoy yo ofreciendo ahora capacitaciones, entrenamientos, metodologías y modelos educativos justamente para lograr esto. La evolución y el desarrollo de las personas, para que tengamos buenas personas, buenas parejas, buenas familias y buenas organizaciones y empresas. Buenos empresarios, ¿verdad? Así es. La verdad es que la gente y todos los que estamos aquí en este movimiento de mente empresarial, el fin y el objetivo es ese. Bueno, yo comencé por un asunto personal, por un hambre de conocimiento, por buscar desarrollar mi persona para poder servir mejor a los semejantes, al prójimo. Y después eso me llevó a tener que compartir todo lo que he aprendido, no solamente quedármelo, compartirlo para multiplicar los beneficios que yo mismo he experimentado en mi persona, en mi proyecto de vida. Ya lo decían los antiguos, ¿no? Conócete a ti mismo. Exactamente. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Así es. Estás en varias partes de la sabiduría que siempre hemos sabido, pero que a lo mejor no la hemos sabido expresar o llevar a la práctica el día de hoy como anteriormente, ¿verdad? Exacto. Estas frases de pronto suenan ambiguas y las tengo que experimentar en mí. ¿Cómo lo hacemos? A través de la educación. Educación proviene de la palabra latín educatio que significa conocerme a mí mismo. Educación es sacar de adentro. ¿Qué voy a sacar de adentro? La verdadera esencia de lo que soy, mis valores primigenios, no aquellos que me condicionaron en la enseñanza del imaginario colectivo.